Atiende la alcaldesa de Teapa, Elda Yergo, a la ciudadanía. Teapa, Tabasco, a 23 de junio de 2014. La presidenta municipal de Teapa, Elda María Yergo Asmitia, llevó a efecto la audiencia pública que realiza cada lunes para atender personalmente, las demandas y peticiones de la ciudadanía. Acompañada de los regidores del cabildo municipal, Elda Yergo atendió poco más de 57 peticiones presentadas por Teapanecos, a quienes escuchó atentamente en sus solicitudes, mismas a las que dio solución. Elda Yergo, señaló la importancia de resolver puntualmente las demandas y peticiones de sus conciudadanos, sabemos que es de suma importancia resolver sus peticiones, pues ante las necesidades tenemos la obligación de resolverlas a la brevedad, destacó Yergo Asmitia, y refrendó su intención de continuar ofreciendo el espacio para que los Teapanecos estén en contacto directo con ella. A lo largo de la audiencia, la alcaldesa realizó entrega de apoyos económicos, dotación de paquetes de láminas, vales de materiales de construcción, molinos, donación de sillas de ruedas, vales para medicamentos, entre otros apoyos más.